Fer, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya bien, ¿ah? Bye, bye, bye. ¿Qué puedo regalarle a Samantha en esta Navidad? Suscríbete a Vistazo y recibe una suscripción anual de Hogar o América Economía. O sea que me suscribo yo y de paso le regalo una suscripción a Samantha. Lo máximo. Hola, Sammy. Fer. Tengo una sorpresa para ti. Justo te iba a buscar. Yo también tengo un regalo para ti. A ver, a las tres. Vamos. Uno, dos, tres. Ajá. Tú también te suscribiste a Vistazo. Suscríbete a Vistazo en esta Navidad y recibe una suscripción anual de Hogar o América Economía por tan solo 96 dólares incluido impuestos. Difiérelo hasta en 12 meses con tu tarjeta favorita y recíbela en la comodidad de tu hogar sin costo. Llama ahora al 098-586-0991 o visita www.vistazo.com. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.